Muchas gracias a ustedes, nuestros aliados, porque son parte del proyecto, porque son parte de nuestra visión, la comparten, y desde ya sabemos que será muy exitoso. El Bootcamp fue un proyecto que inició el año pasado. Iniciamos en Santo Domingo y ya este es el tercer Bootcamp que hacemos en el Banco de Innovación. Estamos enfocados en apoyar el desarrollo de innovación tecnológica en República Dominicana. Les invitamos en nombre de Altice Americano que nos acompañen al aula a conocernos y decirles y recordarles que Altice nos invita a estar juntos con la marca Sin Límites. ¡Gracias!